Por aquí tenemos a un chico que, va a ser un poco anécdota, estaba yo meando Y estoy yo escuchando por ahí uno que está chillando, bueno, chillando, cantando, cantando Pero ha grito pelado, ¿y cómo te llamas? Ah, bueno, pero si yo no grito No, dice que no Y me ha reconocido, me ha dicho, ¿tú eres Zeus? Sí Anda, pero es que yo también tengo fans ¿Cómo te has visto en el cantín? Porque yo te viste, te quiero saber cómo te has visto tú Al ocho, pero me ha cortado muy rápido Ya, ¿qué? A ver qué ha pasado muy rápido ¿Qué canción has cantado a la primera? Running Pues le mandamos mucha fuerza y que esperamos que verlo dentro de la casa Que es más alto persona, ¿eh? Sí Yo soy, bueno, yo soy grano, pero él más Yo soy más alto de todo el mundo, ¿eh? Pues mucha suerte Chao